México, pese a ser uno de los actores más conocidos en películas de acción, Jackie Chan se caracteriza por mezclar las artes marciales con escenas cómicas y hasta cantar, pero la realidad de este artista supera cualquier ficción ante los problemas que ha enfrentado con mujeres dedicadas a la prostitución, maltrato infantil y vicios. Durante décadas muchas generaciones de espectadores de Chan se han deleitado con los personajes que muestra en sus cintas y que en todos los casos buscan la justicia. Jackie Chan con su libro, Nunca crezcas. Apela a realidades diferentes en muchos de los actores de estas películas de acción y el caso de Jackie Chan no es la excepción, debido a que existe un, lado oscuro, que ya fue escrito por el mismo actor y que se relaciona con su vida íntima. De manera valiente, el actor cuenta toda su vida en el biografía, Nunca crezcas, que en algunos días saldrá al mercado y que ya algunos periodistas han leído y comienzan a publicar algunas notas. Entre esa vida oculta de quien fuera doble en películas de acción, menciona que era constante sus problemas con prostitutas, alcohol y drogas, y entre sus notas recuerda que, una vez estrellé un Porsche por la mañana y un Mercedes esa misma noche. De acuerdo a las publicaciones de Daily Mail que ya tuvo acceso al libro señala que Chan vivió un episodio terrible con su hijo de nombre Jesse, que siendo un bebé lo lanzó de un lado al otro dentro de la habitación tras sostener una discusión con su esposa. En la biografía afirma que su pequeño tuvo la fortuna de no caer en el piso, porque estaba un sofá y eso salvó su vida. El bebé no sufrió ningún daño. Otros momentos de su vida que lo hace estremecer es lo siguiente, me acuerdo de que en esos años llevaba encima muchísimo dinero en efectivo porque, tras haber vivido en la pobreza, el efectivo me proporcionaba una falsa sensación de seguridad, escribe en el libro. En un episodio de su biografía relata su vida de niño que vivió en la pobreza y lo que le generó ya adulto como graves complejos que se reflejaban en su desordenada conducta y lo explica, me portaba muy mal y pienso que todo se remontaba a mis propias inseguridades infantiles, al hecho de que los niños ricos siempre me despreciaban a mí y a mi familia, las personas interesadas en conocer la vida de Jackie Chan podrán leer el libro, que estará en el mercado y conocerán con mayor profundidad el lado oscuro del actor y comediante. En esta nota. Gracias por ver el video.